Vamos a hablar de Yusofa Mukoko. ¿Quién nos traes hoy? Es un chico, Yusofa Mukoko, que el Dortmund ha anunciado que va a hacer la pretemporada con el Club Borusser y el chico tiene tan solo 15 añitos y viene, bueno, de unas temporadas en las inferiores del Dortmund pues alucinantes. Con 12 ya jugaba en la sub-17 del equipo y marcó en una temporada 40 goles y el año pasado con 13 marcó hasta 50 goles. O sea, estamos hablando del próximo Haaland quizá, todavía no se sabe si al máximo nivel rendirá igual, pero bueno, apunta a lo más alto. Y cabe también destacar que la Bundesliga, a petición del Borussia Dortmund, precisamente por Mukoko, va a bajar la edad mínima a 16 años. Hasta hace un año se podía debutar solo con 18 años y por Mukoko se ha bajado, entre otros, a 16 años, con lo cual, bueno, si hace la pretemporada bien, el entrenador decide apostar por él y en noviembre, cuando cumple 16 añitos, todo está bien, veremos a Yusofa Mukoko hacer barbaridades en la Bundesliga. Pues mira, se hablará mucho de Mukoko y donde primero habéis escuchado hablar de él es en la futbolería con José Carlos Menzel. Muchas gracias por traerme este caviar y estas historias que, igual que hiciste la presentación de Alphonse David cuando llegaba su irrupción estelar en el retorno de la Bundesliga, ahora tenemos a Mukoko que debutará por autorización expresa y el proceso para él de la Bundesliga el próximo mes de noviembre, ¿no? Que es increíble, ¿no? Con lo joven que es, cómo va el tío, como un tiro, ¿no? Exactamente, bueno, la Bundesliga volverá, según lo que se apunta aquí en Alemania, a mediados de septiembre y, bueno, Mukoko seguirá en el primer equipo si todo va bien porque el director deportivo, Mijael Zorc, ha dicho que quiere que haga la pretemporada con IES y ya empiece a entrenar cuanto antes con los profesionales y en noviembre, cuando cumpla 16 añitos por fin, pues todo apunta a que debute en la Bundesliga y empezamos a conocer a uno de los nuevos joyas del mercado internacional, ¿no? Que es a lo que apunta Mukoko.